Hola a todos, muchas gracias por el favor de su sintonía. Con ustedes pastores, con olor a ovejas, hoy tenemos la oportunidad de compartir el texto del Evangelio que nos regala la Iglesia en este segundo domingo de la Cuaresma. Vamos a compartir también el visaje que los obispos dominicanos nos han dado a conocer con motivo de la independencia nacional de este 27 de febrero. Y también compartiremos las actividades que realizan nuestros obispos en esta arquidiócesis de Santo Domingo. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Gracias por estar en sintonía con todos nosotros, Pastores con Olor a Ovejas, ya aquí en la casa con todos ustedes. Y hoy tenemos el gran honor de compartir este escenario con un pastor que es ya conocido por todos y todas. Se trata de su excelencia, Monseñor Cecilio Raúl Bersouza. Bienvenido, Monseñor, a Pastores con Olor a Ovejas. Muy buenas tardes, muy buenos días para quien nos escuche. Y aquí estamos con mucho gusto para todos los televidentes de Vida y Televida. Por supuesto, también aquellos que nos siguen a través de radio, tanto con Vida FM y también por radio ABC que se unen a esta transmisión. Un saludo muy especial desde este programa Pastores con Olor a Ovejas. Pues hoy tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio, Monseñor, que la Iglesia nos ofrece en este segundo domingo de la cuaresma. Y con su anuencia vamos a leer el texto y luego lo comentamos para ayudar a nuestros amigos y amigas a profundizar en estas fuentes de la palabra de Dios que es siempre inagotable. El Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 9, versos del 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a la montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube que los cubrió. Y salió una voz de la nube, este es mi hijo, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues a ver, monseñor, la riqueza de esta palabra nos sugiere un tema muy interesante para reflexionar este domingo sobre la transfiguración del Señor. Si me lo permiten los televidentes, yo quisiera como dividir todo el mensaje del Evangelio como en diez puntos muy concretos. El primero es que estamos en el camino cuaresmal. Y los dos primeros domingos del carisma de este camino cuaresmal, el primero fue el de las tentaciones de Jesucristo en el desierto, que nos manifiesta la parte humana, la naturaleza humana de Jesús y el poder que tuvo el diablo para tentarlo. Gracias a que Jesús venció esas tentaciones, cada uno de nosotros también con la fuerza del Espíritu podemos vencerlas. Y este domingo es la otra cara de la moneda, es la parte divina, la transfiguración. ¿Por qué? Porque ese Jesús, que es tan humano, es a la vez el Hijo de Dios. Y la transfiguración nos adelanta lo que va a ser el cuerpo de Cristo resucitado. Por lo tanto, el primer punto de este domingo en el carisma, en este camino cuaresmal, es orar, contemplar y dar gracias a Dios. El segundo punto es que Jesús está en el monte Tabor con tres de los discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo, lo mismo antes de la resurrección, con su transfiguración, como Jesucristo después ya de resucitado con su cuerpo, donde se hace presente es en la Iglesia. Esos discípulos representaban a la Iglesia, a cada uno de nosotros que participamos de la resurrección. El tercero es lo que Benedicto XVI se atrevió a escribir en su libro sobre Jesucristo. Jesucristo realmente era el Hijo de Dios porque Moisés ya en el Éxodo adelantó que vendría otro Moisés, otro profeta más poderoso que él, que hablaría con Dios cara a cara. Y ese es Jesús, cuyas noches, sobre todo en oración con el Padre, mostraba que no tenía miedo, que era el Hijo realmente amado y que el Padre le estaba escuchando. El cuarto punto es la figura de Moisés y Elías, que representan los dos la plenitud de la historia de la salvación. Moisés, a quien el Señor le revela los más altos misterios, las tablas de la ley. Y Elías, el profeta de los profetas, el que pone todo en orden. Por eso se decía entre los judíos que cuando viniera Moisés, que en este caso se representa en Cristo, y cuando viniera Elías, que es Juan Bautista, el Mesías estaría muy cercano. El quinto punto, y me detengo en ello, es que Pedro en aquel momento tiene una reacción demasiado humana. Pedro todavía no puede entender el misterio de la cruz, Pedro no puede entender el mesianismo de Cristo, y está todavía con un concepto de mesianismo, vamos a decir así, demasiado judío, demasiado apocalíptico, demasiado material. Donde en el libro del Apocalipsis 11 se dice que ya el reino del Señor comenzará en la tierra. Pero no es como los judíos y como Pedro lo intuía, es un reino que empieza en la tierra, pero que tendrá su consumación más allá de la tierra, en la vida eterna. Otro punto importante es la voz que el Padre pronuncia sobre Jesús. En el bautismo ya escuchábamos la voz del Padre que decía, este es mi hijo el amado, el predilecto. Ahora añade en el monte Tabor, escuchadle, escuchadle, lo cual quiere decir que Jesús es la revelación definitiva. Qué bonito San Juan de la Cruz lo expresó con una palabra. Dios Padre ha pronunciado su verbo, su frase, en una sola vez, en Jesucristo, y en él nos ha revelado absolutamente todo. Otro punto importante, el amado, del que habla la voz del Señor, nos da a entender que Jesucristo es el esposo. ¿Cuántas veces los místicos han dicho, Jesucristo en la encarnación se esposa con la humanidad? Y cómo nos lo recuerda San Pablo cuando dice, Cristo es el esposo de la iglesia esposa. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Nosotros también estamos llamados al matrimonio espiritual, a ser esposos de la esposa, a ser esposos para meternos en la Trinidad para siempre. Una preciosidad. Y me van a preguntar, y es el noveno punto ya, ¿y a dónde queremos llegar con todo esto de Jesucristo como esposo? A que tenemos que ser obedientes hasta el final como él, aunque nos cueste la vida. Alguna vez en estas mismas cámaras he repetido una frase de Pegui y hoy lo hago con mayor sentido. Decía el escritor francés, tener la verdad es empezar a sufrir, defender la verdad es empezar a morir, pero bendita muerte que da la vida. Y finalmente, un punto muy interesante, acabada la experiencia del tabor, de la transfiguración, solamente queda Jesús. Lo cual nos está dando a entender el Padre, Él es el centro al que tenéis que seguir. Toda la revelación del Antiguo Testamento se concentra en Él, y Él es la vida. Qué bonito lo expresó también Benedicto XVI cuando dijo, no tengáis miedo a encontraros con Jesucristo, porque el que se encuentra con Jesucristo, no solamente no pierde nada, gana todo. Jesucristo es la verdad que llena la cabeza, es la belleza que llena el corazón, y es la bondad que hace bellas y buenas y verdaderas nuestras obras. Concluyo como he comenzado. Ojalá que este domingo de cuaresma sea domingo de contemplación, de agradecimiento, y nos preparemos a los siguientes tres domingos, donde se nos va a decir, para que ese Cristo, hombre y Dios, surja en nosotros, como novedad, ¿qué tenemos que hacer? Pues tendremos que hacer como la samaritana, desear beber de su agua, tendremos que hacer como el ciego, pedir que nos limpie los ojos para ver claro, y tendremos que esperar como Lázaro, que vamos a resucitar, y para siempre. Transfiguración, hermosísima fiesta. Evidentemente debemos dejarnos transfigurar por este Cristo, que se mostró allí en el monte, a Pedro, a Santiago, a Juan, hoy quiere mostrarse también a ti, a mí, a nosotros. Dejemos que su luz también llene nuestro oído, llene nuestro corazón, llene nuestro mundo. Sigan con pastores, con olor a ovejas, que en breve regresamos con todos ustedes. Gracias por continuar en sintonía con nosotros, con pastores, con olor a ovejas. En este bloque quisiéramos presentar a ustedes, ya una realidad que todos los años la Iglesia Dominicana vive, en torno a un mensaje que nos han acostumbrado regalarnos nuestros señores obispos, la Conferencia del Episcopado Dominicano, con ocasión de la celebración de la Independencia Nacional. Siempre próximo al 27 de febrero, se nos publica, se nos da a conocer, un mensaje que nos habla de la realidad que vive el pueblo dominicano, y que nuestros obispos, a la luz del Evangelio, pues intentan introducirnos, y nos dan propuestas de cómo nosotros enfrentar algunas realidades muy propias. Pues, Monseñor, en este año ya tenemos a mano el mensaje, ya se ha dado a conocer por distintos medios, y quisiéramos compartir con los amigos que ven el programa, una parte introductoria a este mensaje, que nos prepara siempre el Secretario General de la Conferencia del Episcopado Dominicano, en esta ocasión, Monseñor Faustino Burgos Brisman. Así que con su anuencia vamos a compartir este mensaje que nos preparó ya la Conferencia del Episcopado Dominicano, para darnos a conocer el mensaje de este año 2021. Monseñor Faustino Burgos Brisman, En mi calidad de Secretario General y Presidente de la Dirección de Comunicación y Prensa de la Conferencia del Episcopado Dominicano, me dirijo a ustedes para compartirles la nota de prensa que acompaña al mensaje de este año 2021. Nosotros, los obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano, cada año emitimos un mensaje con motivo del aniversario de la independencia nacional. Este mensaje va orientado a tratar temas de interés nacional, presentando al país orientaciones a la luz de la fe, de carácter sociopolítico y dirigido a todos los dominicanos y dominicanas. Este año titulamos el documento Y al mundo mostremos que somos hermanos, parte de un poema de Juan Pablo Duarte, donde reflexionamos sobre las realidades dominicanas a partir de la encíclica social del Papa Francisco Fratelli Tutti, desde la cual hacemos una invitación a construir el espíritu fraterno en el hogar que le ha tocado vivir, independientemente de cómo esté compuesto, y quienes no hayan tenido la gracia de crecer en una familia estable, podrían ser acogidos por familias bien constituidas. En tal sentido, reiteramos nuestro rechazo a la legalización del aborto, al señalar que esta postura es un grito de alerta en contra de una sociedad que se organiza predominantemente sobre valores utilitaristas. Lamentamos que el mundo actual se encuentre ante lo que el Papa Francisco denomina la sociedad del descarte, donde no se considera a la persona como un valor primario que hay que amparar. De ahí que animemos a la pastoral familiar, a través de las universidades, a realizar un simposio abierto, con el objetivo de plantear las bases de una auténtica política familiar para la sociedad dominicana. En el documento, también abordamos la inmigración, donde al igual que el Papa Francisco, comprendemos lo delicado de la situación, ya que muchas sociedades que reciben inmigrantes sienten amenazado su nivel de vida, y recordamos que la problemática requiere de una posición racional y justa para su solución, tomando en cuenta que la población inmigrante es quizás la más vulnerable en todos los rincones del mundo. También hacemos referencia a la corrupción pública, al expresar nuestro deseo de que la indignación contra algunos políticos se vea acompañada por una revisión de vida personal en todos los niveles y en todos los ambientes, para no caer en aquella mala práctica de solo ver la paja en el ojo ajeno. Entendemos que la corrupción estatal hiere esta sensibilidad universal que reclama un trato igualitario para todo ser humano y atenta directamente contra la integridad de toda la sociedad, pues desvía los fondos necesarios para implementar políticas sociales. Asimismo, deploramos la difusión de noticias falsas al catalogarla como un virus que profundizó la carga viral de la pandemia del COVID-19 y originó la búsqueda de soluciones desesperadas e irracionales que atentaron contra las medidas sensatas del Ministerio de Salud. Explicamos que las noticias falsas virales infectan de individualismo y agresividad a una velocidad inusitada. No podremos combatir la pandemia del COVID-19 sin esta toma de postura fundamental que nos debe llevar a cuestionar el uso responsable de las redes sociales. Finalmente, exhortamos al pueblo dominicano a solucionar en conjunto lo que afecta a todos. Es, pues, necesaria la colaboración de cada ciudadano y ciudadana. La pandemia nos golpea a todos. Hemos perdido seres queridos. Son palpables los perjuicios económicos. Nos vemos contrañidos por las medidas sanitarias. Pero la fe nos invita a cultivar una sana esperanza ante la dolorosa situación. Como ya expresamos, aún en medio del sufrimiento, debemos saber agradecer tanta solidaridad, entrega, amor fraterno, ayuda privada y pública. Aprovechamos la ocasión para invitar a toda la ciudadanía a cooperar con las autoridades y a estar en disposición para vacunarse, conforme al protocolo establecido por el Gabinete de Salud. Agradecemos la atención y la difusión de esta información a la vez que les invitamos a reflexionar el documento en sus familias y comunidades. Bendiciones. Bueno, pues como han escuchado todos ustedes, de esto se trata el mensaje que en este año nos comparten nuestros obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Y tenemos con nosotros, como hemos dicho ya y como compartimos en el segmento anterior, a un pastor que conoce ya este pueblo dominicano, porque Monseñor Cecilio Raúl Berzosa tiene ya unos cuantos meses acá recorriendo el país, sobre todo haciendo presencia acá en Santo Domingo y ya conoce un poco la realidad que vive nuestro país, conoce un poco también los desafíos a los que la evangelización acá se enfrenta y cómo ha ido la iglesia dando respuesta a la luz del evangelio a todas estas realidades. Así que Monseñor, ya usted ha conocido un poco el texto que se nos comparte este año y tiene así una idea general de cómo andan las cosas por acá. Lo primero quiero felicitar a todo el Episcopado Dominicano por esta iniciativa que cada año tiene de lanzar un mensaje que ilumina la realidad social. A mí me parece que esto es único. Yo no conozco en Europa, al menos en España no lo hay, que sistemáticamente cada año se comprometan con el motivo de la fiesta nacional, en este caso del Día de la Independencia, a lanzar este mensaje que es muy, muy necesario y muy interesante. No se ha podido elegir mejor tema este año y mostremos al mundo que somos hermanos, preciosos versos de Duarte, sobre todo a la luz de Fratelli Tutti, oportuno y necesario. Miren, decía Ortega y Gasset que para entender los textos hay que entender el contexto y que para entender la vida de una persona hay que entender sus circunstancias. Yo antes de meterme en materia, porque ya lo adelanto, he podido decir que este mensaje es como una brújula con cuatro puntos cardinales, que son en concreto la familia, el tema de la defensa de la vida, el no al aborto, el tema de la fraternidad universal y la migración y finalmente el tema de cómo nosotros, de alguna manera, convertirnos en portadores también de la universalidad aquí, sin ser localistas. Bueno, pues antes de meterme en esos cuatro bloques, yo quisiera explicar a nuestros oyentes de forma sencilla por qué los obispos se han inspirado en Fratelli Tutti. Vamos a ver. Fratelli Tutti, como sabemos, ha sido una de las encíclicas más hermosas de nuestro Papa. ¿Por qué necesitaba el Papa escribir Fratelli Tutti? Estamos viviendo en un momento de pandemia donde él afirma o saldremos mejor de como entramos en ella o saldremos peor, porque este momento de crisis nos está sacando lo mejor y lo peor de la humanidad. Ojalá sea lo mejor. El Papa comienza en Fratelli Tutti, y en el capítulo 1, haciéndonos una descripción del momento social en el que vivimos y llega a la conclusión de que tenemos que cambiar esta sociedad. Le preguntamos, Santo Padre, ¿y cómo se puede cambiar la sociedad? Y en el capítulo 2 y 3 nos da dos claves. En el capítulo 2, para cambiar la sociedad, hay que seguir la parábola del buen samaritano, ser unos para otros buenos samaritanos. Y en el capítulo 3, la parábola del buen samaritano, que es desde el Evangelio, lo traduce en sociología. Y dice, tenemos que practicar la amistad social, el sentirnos de verdad todos hermanos del único planeta, hermanos que tenemos que sobrevivir juntos. Santo Padre, seguimos preguntándole, ¿y qué es lo que tenemos que cambiar desde el buen samaritano y desde la amistad social? Y el Papa, en los capítulos 4 y 5, nos dice, hay que cambiar corazones y hay que cambiar estructuras políticas. Corazones haciendo de nosotros personas universalmente abiertas, donde ni siquiera el fenómeno de la migración lo veamos ni con la mínima sospecha, sino con una gran riqueza y oportunidad. Y tenemos que cambiarlo desde una política que no caiga en populismos y en neoliberalismos. Populismos donde al final los políticos solo se buscan a sí mismos o solo buscan lo mejor para su partido. Y neoliberalismo, donde se pone el dinero y la rentabilidad por encima de las personas. Y finalmente, Santo Padre, que son los tres últimos capítulos, díganos herramientas, instrumentos para hacer esa sociedad nueva desde el buen samaritarismo, desde la amistad social. Y el Papa nos da tres herramientas, tres claves que son hermosísimas. Una, el diálogo. Dos, la búsqueda sincera de la paz. Y tres, la contribución de las religiones. El diálogo donde se dice respeten al otro como es, no como a mí me gustaría que fuera. En el tema de la paz nos dice perdonen, perdonen. Y no olviden aquello que no hay que olvidar para no repetirlo. Pero sí olviden lo que les puede hacer daño y les está machacando y pudriendo el corazón. El Papa dice necesitamos artesanos de la paz porque la paz no se construye de la noche a la mañana. Y la paz requiere mucho tiempo. Mucho tiempo de escucha, mucho tiempo, repito, de perdón, mucho tiempo de misericordia, mucho tiempo de caminar juntos. Y finalmente nos dice el Papa que todas las religiones, y es el último instrumento, recuerden, diálogo, búsqueda de la paz y religiones, que todas las religiones caminen hacia la fraternidad, hacia la búsqueda de la comunión, común-unión, aquello que nos une y que no nos separa. Y dice el Papa, por favor, fuera de las religiones los fundamentalismos, que es una manera de manipular y tergiversar la religión, y fuera de las religiones aquellos líderes que en lugar de animar a la unión están alentando a la guerra, a la lucha, a la confrontación. ¿A dónde quiere llegar el Papa? A exclamar y vivir con San Francisco de Asís, somos todos hermanos, fratelli tutti. Y con el hermano Carlos de Foucault, cada uno de nosotros somos hermanos universales. Concluyo, más allá de las palabras del Papa, con esta frase, cada uno de nosotros somos como todos, como algunos y como nadie. Como todos, porque somos hermanos y la misma carne. como algunos en las circunstancias, en la familia donde el Señor nos ha querido poner. Y como nadie, porque somos únicos y originales. Que además de ser en nuestro caso, empezando por el revés, únicos, dominicanos, seamos también ciudadanos del mundo y seamos universales. A partir de ahí, entenderemos el mensaje de los obispos mucho mejor. Pues para seguir profundizando sobre el contenido de este hermoso mensaje que nos comparten los obispos, con la anuencia de Bonseñor, vamos a hacer una muy breve pausa. Y luego retornamos con todos ustedes, con pastores, con olor a vejas. ¡Gracias!